Estoy todo el día Queriendo que vuelva a ser mía Llevamos un buen tiempo sin vernos Pero hoy no me esperes vestida Ya me duele la cabeza De lo mucho que te pienso Lo demás no me interesa Esto es demasiado intenso Baby, no apagues la luz Que yo quiero verte de nuevo Y en esta escena El protagonista iré tú No apagues la luz Que yo quiero verte de nuevo Y en esta escena El protagonista iré tú No sé cámara actions Vi una foto tuya pero no puse cacho No sé como ese papo que te puso los cachos Trae estas tus amigas pa' todos los muchachos Pa' mí vamos a hacerlo Que la noche se puso pa' perder el control Y llevamos muchísimo tiempo sin vernos Si cerramos las puertas Si cerramos las puertas somos puro fuego Somos puro fuego Baby, no apagues la luz Baby, no apagues la luz Que yo quiero verte de nuevo En esta escena La protagonista eres tú La protagonista eres tú Baby, no apagues la luz Baby, no apagues la luz Que yo quiero verte de nuevo En esta escena La protagonista eres tú Y ya da brains Y ya da brains in the body You got it All the chains and the money you want it Me mandaba put the body cell phone Que extrañan lo que le hacía a tu body Y ya da brains in the body You got it All the chains and the money you want it Me mandaba put the body cell phone Que extrañan como le hacía a tu body C-N-C-O, baby Yeah C-N-C-O, baby Yeah 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 Yeah